¿Cómo están chicos? Creo que su hijo Luca está por ahí. ¡Qué gusto verlos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gusto! ¡Hola! Bien, bien, aquí en casa, en casa, como muchos, ¿no? En casa, tratando de cuidarnos. Todo bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Como tiene que ser. Te vamos a preguntar muchas cosas sobre cómo están llevando la cuarentena, sobre todo con un niño en casa. Pero antes queremos compartir esta nota con ustedes. ¡Wow! A ver, adelante. Su personaje más popular en la televisión fue Joel González, el niño de cara de pez en Al Fondo y Sitio. Y luego se transformó en Olivero Maita, en De Vuelta al Barrio. Empezó bailando tic-tic-tac y su pasión por la música lo llevó a diferentes países. Pero quizá el papel más difícil en la vida de Eric Quilera es ser papá. Y más aún, en cuarentena. Primer día. Primer día. Y la verdad que me estás cayendo chévere, ¿eh? Tú también. Dime, marioneta, ¿dónde está Shrek? Bueno, yo no sé dónde no está. ¿Estás diciéndome que no sabes dónde está Shrek? No, sería inexacto suponer que no podría dejar de decir que no es casi parcialmente incorrecto. ¿Sí sabes dónde está? Ah, al contrario. Definitivamente diría que rechazo la idea y aunque no estuviera donde yo no sé qué estaba... Flavia, su hija mayor, radica en los Estados Unidos y el tic-toc se convirtió en la red perfecta para que fluya comunicación a la distancia entre ambos. ¡Tienes una gran panza, papi! ¿Hay un bebé ahí? ¡Oh, no, Pepa! ¡Esta panza es puro músculo! Aunque el amor de lejos no es perfecto, hace una semana Flavia cumplió siete años y Eric no pudo viajar para abrazarla porque los aeropuertos permanecen cerrados por el coronavirus. Feliz cumpleaños, mi vida. Ya siete añitos. Hoy nos toca estar alejados, pero mi amor por ti cada día es más grande y jamás existirá distancia que nos separe. Mi princesa, mi Flavia. De vuelta al Perú, la sonrisa vuelve a su rostro porque un chiquitín también le pide atención y exige subir sus propios videos al tic-toc. ¡Esta! ¿Toca la primera cuerda? No, 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 está desafinada. A ver, bájate. No, no, bájate más. Más. Bájate más. Bájate. ¡Oye, no me estás bajando! Entre videos con sus hijos y videos con su esposa, Eric busca encontrarle momentos divertidos a este aislamiento que lo tiene en casa, como muchos peruanos. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andas? ¿Quién eres? Artista completo, cantante, actor y además padre. ¡Gracias! ¡Gracias!